El día de hoy les platicaré sobre el tema de talla baja, de deficiencia de hormona de crecimiento y cómo hacer un diagnóstico, un abordaje adecuado y evidentemente las alternativas de tratamiento que tenemos. Primero definamos qué es una talla baja. El crecimiento depende de diferentes etapas, de diferentes factores. No es lo mismo un niño recién nacido en el primer año de vida a aquel niño que está en etapa escolar o bien en un adolescente. Así que bienvenidos a todos los que se están conectando, a todos los que nos están viendo y espero ir resolviendo dudas. Si nosotros hablamos de un recién nacido, un recién nacido puede crecer entre 20 y 25 centímetros al año, mientras que en el primer y segundo años de vida más o menos crecerán entre 15 y 20 centímetros al año. Si nos referimos a un niño escolar en la etapa de la primaria, crecerá un promedio de 4 a 7 centímetros al año, mientras que un adolescente en pleno estirón de la pubertad podrá crecer hasta alrededor de 10 centímetros al año. Esto es importante porque finalmente el crecimiento lo podemos evaluar en todas las etapas. Esto significa desde un recién nacido, el primer año o el segundo año de vida o hasta la adolescencia. Entonces no nos tenemos que esperar hasta los 15 años, no nos tenemos que esperar hasta cumplir los 18 o que una niña deje de menstruar o deje de crecer, digo, inicie a menstruar o deje de crecer para acudir a esta valoración. Entonces si nosotros hacemos un seguimiento pediátrico de forma periódica, de forma constante, podemos ver que nuestro pediatra nos esté midiendo, graficando a nuestro niño y vigilando que el crecimiento sea adecuado. Bueno, como papás que tenemos que saber que no todos los niños van a pesar y medir lo mismo. Esto significa que siempre nos preguntan o nos preguntamos un niño de 5 años cuánto debe de medir, un niño de 7 años cuánto debe de medir, cuánto debe de pesar y no podemos generalizar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las gráficas que nosotros utilizamos son gráficas mundiales, son gráficas que incluyen la población de todo el mundo y eso pues evidentemente no es lo mismo en Europa, en Estados Unidos o en nuestra misma población. En México podemos tener incluso diversidad de estaturas, en el norte o en el sur de la república y eso es lo que nos hace diferentes. Por lo tanto, algo muy importante que como papás tenemos que saber es que no tenemos que decir que tenemos un promedio o si nuestro hijo debe de crecer en un promedio. Lo primero que debemos de saber y conocer es un término que se llama talla blanco familiar. Esta talla blanco familiar es la genética que mamá y papá heredan para poder crecer. Esta genética depende de, evidentemente generalmente es, la estatura de mamá más la estatura de papá y con una fórmula especial para hombres y para mujeres. Aquí Marisela me pregunta cómo puede saber cuánto es lo que sus hijos pueden crecer de acuerdo a la estatura de mamá y papá. Entonces, nosotros sacamos un cálculo, digamos que si mamá mide 1.50 y papá mide 1.70, mi promedio es 1.60. Si es el caso de una niña, se le resta una constante que es 6.5 y esa niña, de acuerdo a la estatura de mamá y de papá, estaríamos pensando que es alrededor de 1.54. En el caso de un niño es alrededor de 1.64. Entonces, de alguna manera, tengo un promedio en el cual puedo saber cómo crecen los niños o las niñas de acuerdo a la genética que tenemos. Ahora bien, esa fórmula matemática no solamente quedaría en una fórmula matemática. Esto no significa que porque mamá o papá tienen tal estatura y mi hijo o mi hija tiene un potencial de crecimiento, me vaya yo a confiar de que van a crecer eso porque la fórmula lo dice. Es importante que lo grafiquemos y nosotros como pediatras y en especial los endocrinólogos pediatras, que es a lo que nos dedicamos, lo que tenemos que ver es ese cálculo matemático que hicimos, en qué gráfica se ve proyectada. Si ustedes ven las gráficas que utilizan los pediatras cuando grafican a sus hijos, siempre tiene percentiles y eso, la fórmula la transpolamos a esa gráfica y entonces podemos ver exactamente en qué potencial puede crecer cada niño. Eso significa que habrá niños que por su genética crecerán en un percentil 10, habrá niños que crecerán en el percentil 50, que es la media poblacional y habrá niños que crecerán en su percentil 90, dependerá de la estatura de mamá y de papá, por eso no podemos generalizar y como papás lo tenemos que tener muy en claro. Existen muchos factores para lograr ese crecimiento y aquí me preguntan de la alimentación. Finalmente, la alimentación es un factor importante, que sea balanceada, que sea completa, un niño que no come, es un niño que no crece. También factores ambientales y en esta parte el estilo de vida, como puede ser el ejercicio y los hábitos de sueño. Hablamos o se ha escuchado un poco la parte del sueño. En general, debemos de saber que la hormona de crecimiento se produce por las noches con el sueño profundo. Normalmente la hormona de crecimiento se empieza a producir 8 o 9 de la noche y se deja producir 5 o 6 de la mañana. Si un niño se duerme tarde, lo que pasa es que el intervalo es menor. Entonces no importa si el niño se despierta tarde, realmente el efectivo es hasta las 5 o 6 de la mañana, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Que se duerma temprano para tener mayor intervalo de crecimiento. Número 2, el ejercicio. La hormona de crecimiento se libera con mayor amplitud con el ejercicio y en el ejercicio lo que hace es amplificar las ondas de crecimiento. Por eso insistimos en que los niños tienen que hacer ejercicio una hora al día. El ejercicio puede ser variable, es el ejercicio que cada niño haga, pero finalmente tenemos que tener un estilo de vida. Ahora bien, hablamos de un crecimiento normal, pero el tema es la deficiencia de hormona de crecimiento, una talla baja. Entonces, en esta parte, ya sabemos que cada niño tiene su propio potencial de crecimiento. ¿Cómo podemos saber si un niño tiene talla baja? Cuando un niño crece debajo de las gráficas poblacionales, significa que su pediatra los grafique en el límite bajo de las gráficas. Número 2, que crezca debajo del potencial que ustedes como papás le están heredando. Esto significa, haciendo el cálculo de la talla blanco familiar, aunque el niño crezca dentro de las gráficas. Si crece debajo de su potencial, es talla baja. Y eso es importante, porque muchas veces pensamos, ¿cómo crece dentro de las gráficas? Está bien, pero si mamá y papá tienen una talla alta y el niño tenía una proyección de talla alta, aunque él crezca dentro de las gráficas, pero en sus potenciales o en los rangos bajos, posiblemente él termine con una talla baja. Número 3, cuando un niño no crece en un periodo de tiempo. En otras palabras, si en un transcurso de 6 meses, en un año, no cambia zapatos, no cambia ropa, es el más pequeño en su salón, finalmente iba dentro de un mismo rango de crecimiento y ahora notan que es el más pequeño, es el que se está desfasando, posiblemente sea un dato o un criterio de talla baja. Y otro es la de una edad ósea, una radiografía, una maduración interna que vaya desfasada. Entonces, teniendo estos criterios, podemos hacer un abordaje de talla baja. Aquí Diana me pregunta, ¿cuándo hay una deficiencia de hormona de crecimiento? ¿Se puede aumentar con la alimentación o es necesario un tratamiento? Por supuesto que la deficiencia de la hormona de crecimiento se tiene que analizar si es una deficiencia parcial o una deficiencia total y cuál es la causa de esta deficiencia. Entonces, como mencionaba, primero y muy importante es saber cuándo mi hijo tiene talla baja. Número dos, iniciar un abordaje. Las principales causas de talla baja son las sistémicas. Un niño que no come es un niño que no crece, por lo tanto un niño mal nutrido es un niño que tiene riesgo de tener talla baja. Si yo mejoro la alimentación, la hormona de crecimiento se mejora y evidentemente podemos optimizar la estatura. Pero también la sobrealimentación. Un niño que come de más es un niño que crece rápidamente, pero también madura sus discos de crecimiento, madura los espacios del hueso y al final puede quedar con una talla baja. Dentro de otro concepto, evidentemente hablábamos del resto del estilo de vida, pero hay que descartar enfermedades dentro del abordaje. Por lo tanto, se piden estudios generales. Estamos hablando desde una biometría hemática para descartar que no tenga anemia o bien que no tenga un proceso infeccioso agudo o crónico. Una infección de vías urinarias, parásitos o algo que pudiera explicar. Por el otro lado, causas generales como afecciones en el riñón, como puede ser una acidosis tubular renal o como puede ser una infección de vías urinarias recurrentes o bien una alteración a nivel del hígado o bien una alteración a nivel gastrointestinal. Un proceso de mala absorción puede tener también como consecuencia una detención en el crecimiento y evidentemente una talla baja. Cuando nosotros hacemos todo el estudio, primero es con las gráficas poder determinar si ese niño está creciendo bien o no está creciendo bien, si tiene o no tiene una talla baja y evidentemente estudiar. Estudiamos la parte general con los exámenes generales, incluso un examen general de orina, un estudio de evacuación para ver que no tenga parásitos o cualquier otra cosa agregada. A eso también pedimos una radiografía. No sé si han escuchado el término edad ósea. Edad ósea es una radiografía de la mano en esta posición y lo que hacemos con la radiografía es ver los núcleos de crecimiento. Cuando nosotros tenemos a un bebé, los núcleos de crecimiento no se ven, es cartílago. Es como la oreja o la nariz, es cartílago. Por eso se dice que los niños si se caen son de hule porque en realidad como es cartílago es muy difícil que se fracture. Y eso en la radiografía no lo vemos. Conforme vamos creciendo se va depositando calcio en estos núcleos y vamos viendo cómo se van formando núcleos en esta parte de acá y evidentemente entre los dedos. Solamente lo podríamos ver con una radiografía. Nosotros tenemos una cosa que es la edad cronológica y otra cosa que es la edad biológica. La edad cronológica es la edad por fecha de nacimiento y la edad biológica es la edad de los huesos. Si esos huesos se mantienen abiertos, mi hijo tiene espacio para crecer. Si esos huesos se adelantan y se cierran, dejarán de crecer. Por eso hay el mito que un niño o una niña crecen hasta los 18 o los 21 años. Eso no es real. Son mitos alrededor del crecimiento y esperarme hasta los 18 o 21 años o incluso después de los 15 puede ser tarde para valorar el crecimiento. Por lo tanto es muy importante que dentro del abordaje siempre solicitemos una edad ósea que es una radiografía de la mano. Recuerdo, en esta posición para poder evaluar los núcleos de crecimiento. Y dentro de los estudios para el abordaje de la talla baja es estudios hormonales. Ahí valoramos la función de la tiroides, que podemos tener un hipotiroidismo. Bien, podemos tener una deficiencia de vitamina D o el tema del que estamos hablando una deficiencia de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es una hormona que se produce en el cerebro. Es una pequeña glándula muy chiquitita, es del tamaño de un chícharo y finalmente tiene muchas, muchas funciones. Yo siempre digo que es como el director de la orquesta. Es el que lleva la coordinación de todas las hormonas y es quien lleva la información a los órganos para poder crecer. La hormona de crecimiento se produce en el cerebro, como mencioné, en una glándula pequeña que se llama hipófisis y este lleva la información al hígado para producir hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento lleva la información al hueso y es lo que hace que crezca de forma lineal. Significa ganar centímetros. Esa hormona de crecimiento todos la producimos, niños y adultos y las producimos en todas las etapas. Ahora depende de cada etapa. Hay etapas en las que de alguna manera se producen en mayor cantidad, como puede ser el primero o segundo año de vida y en la adolescencia. Esta hormona de crecimiento también se produce en el adulto y es importante porque la hormona de crecimiento tiene efectos en la estatura, en ganar centímetros, pero también tiene efectos metabólicos. Esto significa que la hormona de crecimiento se conoce como una hormona contrarreguladora. Significa que regula la parte metabólica, tanto la glucosa como la insulina y regula la parte cardiovascular. Eso es muy importante y eso es interesante de conocer porque aquel niño que tiene deficiencia de hormona de crecimiento y requiere tratamiento no únicamente estamos viendo estatura, estamos viendo protección metabólica y protección cardiovascular. En esta parte se piden estudios. Hay ciertos estudios que de forma aislada no nos sirven, como por decir los niveles de hormona de crecimiento aislado no nos sirven, pero sí podemos hacer ciertas pruebas en caso de sospechar una deficiencia de hormona de crecimiento para ver cómo se secreta. ¿Por qué? Porque la hormona de crecimiento se secreta por pulsos, sube, baja, sube, baja, sube, baja y si yo la agarro en un pulso bajo puedo dar un mal diagnóstico, pero si yo la hago con una prueba estimulada lo que voy haciendo es detectando los pulsos bajos y los pulsos altos y poder detectar si hay una secreción adecuada o hay una deficiencia de hormona de crecimiento. Una vez hecho estos análisis de detectar estas hormonas y una en particular que se llama IGF-1 o somatomedina C, podemos evaluar si los niveles son adecuados. Si estos niveles son bajos podemos contemplar una deficiencia de hormona de crecimiento y esta es una indicación para el tratamiento sustitutivo con la hormona de crecimiento. Ahora, ¿en qué consiste la hormona de crecimiento? La hormona de crecimiento se utiliza o más bien se indica de forma inyectada, es una aguja muy chiquita, es una aguja delgadita y se pone todos los días. Se pone, puede poner en brazos, se puede poner en piernas, se puede poner en pompas y se pone todos los días. Hay diferentes indicaciones que tiene este uso de este tratamiento como manera sustitutiva. Si mi hijo está por encima de la talla y peso que debería tener, ¿puedes encadenar problemas de obesidad? Sí, claro. El aumento de peso puede condicionar sobrepeso y obesidad y esto puede condicionar alteraciones metabólicas y a su vez puede acelerar el crecimiento. Eso significa que hoy se vea como un niño alto, pero que al final de cuentas pueda madurar los huesos más rápido, pueda adelantar una pubertad y eso acelera la maduración de los huesos y cerrarlos. Por lo tanto, un niño con sobrepeso y obesidad, pareciera un niño alto temporalmente, pero si no se analiza, puede al final quedar con una talla menor a la que mamá y papá están heredando y por eso se tendría que revisar de igual manera. Entonces, les platicaba sobre el tratamiento de hormona de crecimiento, tiene muchas indicaciones. La hormona de crecimiento, una de sus indicaciones es la deficiencia de hormona de crecimiento, como su palabra lo dice, un niño que no produce es un niño que se le tiene que administrar el tratamiento. Dos, un niño pequeño para la edad gestacional. Esto significa, aquel niño que nació con un peso menor a 2.500 gramos, 2 kilos y medio, o un niño que nació menos de 48 centímetros, tiene el riesgo, de alguna manera, de tener talla baja. Si un niño nace con un peso bajo o con una talla baja, tiene los primeros dos años para recuperar. Si después de eso no recupera, también requeriría tratamiento. Y algunas otras indicaciones que podemos tener para el uso de este tratamiento. Dice que señales, María del Mar, dice que señales debemos de estar alerta para saber que hay deficiencia hormona de crecimiento. Lo primero que tenemos que saber es si un niño deja de crecer. Como les mencioné, si es un niño que crece debajo de las gráficas poblacionales, si es un niño que crece debajo de las gráficas, o más bien del carril familiar, si es un niño que tiene una velocidad de crecimiento disminuida, eso significa que en los últimos seis meses o en el último año no ha crecido. Y evidentemente si tenemos un desfase entre la maduración de los huesos y la edad cronológica. Esto significa entre la edad interna y la edad por fecha de nacimiento. Por lo tanto, un niño que tiene talla baja, un niño que no crece, se tiene que estudiar para ver si no tiene una deficiencia hormonal y entre ellos una deficiencia de hormona de crecimiento. Como les mencionaba, el tratamiento sustitutivo con hormona es muy sencillo. Es una aguja muy pequeña, es una aguja delgada. Existen dispositivos electrónicos, existen dispositivos manuales como una pluma, en el cual facilitan la aplicación de este tratamiento y es muy, muy sencilla. Anteriormente la hormona de crecimiento se extraía del suero de algunos animales, hoy es sintética completamente, con lo cual lo hace idéntica a la del ser humano, con menos riesgos, mucho más segura. Y lo que buscamos en el tratamiento es que los primeros meses o los primeros dos años de tratamiento recupere el crecimiento creciendo sobre su carril y posteriormente manteniendo la velocidad para alcanzar el objetivo, que es ese potencial que mamá y papá están heredando. Es importante mencionar que la hormona de crecimiento se debe de aplicar todos los días, se aplica por las noches antes de dormir y es un tratamiento que es prolongado. Dependerá de la edad en la que estamos diagnosticando, pero generalmente estamos hablando de años de duración este tratamiento. Pero como les mencioné, la hormona de crecimiento no solamente ayuda a la estatura, al crecimiento lineal, sino también ayuda a mejorar la parte metabólica y a ayudar la parte cardiovascular. Así que en esta parte es importante mencionar que el crecimiento va más allá de la estatura, que es un tratamiento que es seguro, es efectivo y que finalmente los resultados se ven de forma significativa desde un inicio. Esto significa que no me tengo que esperar años para ver que mi hijo crezca o no crezca con el tratamiento, sino de forma inmediata, una vez que el niño empiece con el tratamiento, el resultado prácticamente lo estamos viendo. Por eso es muy importante las consultas médicas para poder evaluar que la velocidad de crecimiento se ha mejorado, está recuperando y también llevar estudios de control como puede ser la glucosa, que es el azúcar en la sangre, el colesterol, los triglicéridos, que es el perfil de grasas y evidentemente los niveles de hormona de crecimiento, porque es lo que el niño produce más, lo que nosotros estamos administrando, evidentemente es mantener esos niveles de forma correcta. Aquí a veces nos da miedo un poco la hormona de crecimiento, porque dicen que hay muchos mitos, que la hormona de crecimiento de alguna manera hace un crecimiento asimétrico, que crece en chuecos, que crece más la cara o que crece más la oreja en la nariz y las manos y los pies, eso no es real. Si el niño tiene espacio en los huesos para crecer, tiene una deficiencia de hormona de crecimiento, el tratamiento es espectacular, los resultados, la estatura queda de forma simétrica y de hecho en la vida adulta no hay quien se dé cuenta si crecieron a través de un tratamiento o no, porque en realidad lo que estamos haciendo es sustitución. También se habla un poco en relación al cáncer o a cuestiones malignas con el tratamiento, no es así, realmente es un medicamento que lleva muchos años en estudio, que tiene muchos beneficios y definitivamente no daríamos un riesgo si definitivamente existiera. Entonces es un tratamiento que es seguro, es efectivo. ¿Es un tratamiento que es costoso? Sí. Hay gente que nos pregunta, bueno, ¿cuál es el costo? No hay un costo promedio. Es importante mencionar que todo se calcula por el peso. Depende del peso de cada niño, depende del momento en el que lo diagnosticamos, es el momento en el que se hace el cálculo de la dosis de la hormona y evidentemente con eso se puede hacer una proyección de costos. Pero definitivamente la salud no tiene precio y si es un niño que tiene una indicación para este tipo de tratamiento como puede ser la deficiencia de hormona de crecimiento o bien el pequeño paredad gestacional que después del segundo año de vida no ha recuperado el crecimiento sobre el carril familiar, es un tratamiento que tiene indicaciones, que tiene beneficios y que les recuerdo que el crecimiento va más allá de la estatura. ¿Por qué? Porque un tratamiento con hormona de crecimiento no solamente gana centímetros, sino que reduce el riesgo metabólico y riesgo cardiovascular. Por lo tanto, le estamos mejorando la calidad de vida a nuestros niños en un mediano y largo plazo. En esta parte existen otras indicaciones del uso de hormona de crecimiento como puede ser el síndrome de Turner, que son niñas que tienen una talla baja y que además de tener talla baja en edades posteriores se puede asociar a una infertilidad o una ausencia de desarrollo sexual, por lo tanto son niñas que no se desarrollan y existen otras indicaciones como puede ser la insuficiencia renal crónica, eso significa una falla en el reino. Entonces, creo que con esto puedo de alguna manera sintetizar que la talla baja tiene muchas indicaciones, digo muchas causas de talla baja. Primero, recordemos los criterios o la definición de talla baja. Es un niño que crece debajo de las gráficas poblacionales, es un niño que crece debajo del jardín familiar, es un niño que dejó de crecer en un periodo de seis meses, un año, es un niño que sus huesos no están madurando y la proyección de crecimiento se ve por debajo de lo esperado. Dos, existen muchas causas de talla baja, entre ellas causas sistémicas como puede ser la malnutrición, enfermedades sistémicas como el riñón, corazón, hígado y demás y las causas hormonales que pueden ser desde una falla en la tiroides, una deficiencia de vitamina D hasta la deficiencia de hormona de crecimiento. Las causas de la deficiencia de hormona de crecimiento son muy variables, pueden ser congénitas desde el nacimiento, lo cual es sumamente raro pero pueden existir o bien las adquiridas que es lo más frecuente y es desde que un niño haya tenido quizá un traumatismo cranoencefálico, que se haya caído de la cama, que se haya caído de la bicicleta, que se haya golpeado en algún momento y eso puede generar un proceso inflamatorio que en etapas posteriores, uno, dos, tres años después del traumatismo, pueda condicionar una deficiencia hormonal o bien ciertos tumores que se tendrán que estudiar. Por lo tanto, la deficiencia hormonal de crecimiento se tiene que analizar y se tiene que hacer un abordaje completo y evidentemente tiene que ser manejado con el especialista. El pediatra es el que lleva la batuta y el que lleva el pilar del crecimiento en los niños, sin embargo, el especialista en el crecimiento somos los endocrinólogos pediatras y yo como dirección médica de Búliver Clínica de Crecimiento somos un grupo integral de endocrinólogos pediatras que nos dirigimos y nos encargamos del estudio de las hormonas y en especial nos dedicamos a ver el crecimiento de forma muy detallada y de igual manera tenemos todo un equipo que nos especializamos en ver el crecimiento de forma integral. Tenemos nutrición, psicología o algunas otras especialidades que nos ayudarán a que los niños estén estables, se controle cualquier tipo de situación y evidentemente poder alcanzar su máximo potencial de crecimiento. Así que si nos quieren seguir en las redes nos encontramos como Clínica Búliver, estamos en Instagram, estamos en Facebook, nos encontramos en Ciudad de México, en la calle de Tampico, número 30, en la colonia Roma Norte y parte del lema de Búliver es alcanzar su máximo potencial de crecimiento. Así que si notas que tu hijo, tu sobrino o algún amiguito cercano o algún niño que tú conozcas no esté creciendo de forma adecuada, que notes que es el más pequeño de sus compañeros, que no esté cambiando zapatos, que no esté cambiando ropa, acudir de forma oportuna ofrecerá mejores resultados. Así que si no tienen alguna otra duda, quienes estén conectados, con esto prácticamente finalizaría este live, esta información que espero que les haya sido de utilidad y que como papás es muy importante poder conocer este tema porque si bien vamos de forma periódica al pediatra, muchas veces no sabemos exactamente qué seguimiento es el que deben de tener. No solamente debemos de pesar y medir o pensar que porque mi hijo no se ha enfermado no lo tengo que llevar al pediatra. Los niños tienen que ir de forma periódica a revisión, mínimo cada seis meses o mínimo, digo idealmente cada seis meses o mínimo una vez al año. Si existe una alteración del crecimiento, si su pediatra les comenta algo sobre el crecimiento, si hay una talla baja, incluso hay una talla alta, que de repente también tenga datos de inicio de pubertad temprana, que se estén madurando rápidamente, el endocrinólogo pediatra somos los especialistas en el tema y somos quienes les podemos ayudar a detectar esta situación. Así que vigilar el crecimiento está en tus manos y si tienes alguna duda, acude a Búliver. Nosotros te podemos ayudar. Así que con esto finalizo este live. Espero que les haya sido de utilidad y si tuvieran alguna duda, lo pueden dejar directamente en el video y se los contestaré en las próximas semanas. Aquí me comentan, Ana, que bueno, que de alguna manera si esta información se hubiera dado antes, hubiera sido una cosa diferente y justamente esta es la información o este es el objetivo de tener estas redes sociales y que hoy la tecnología nos ha abierto puertas para poder llegar a más casas, a más padres de familia y poder tener esta información de forma oportuna. Así que quitemos todos estos mitos alrededor de esperarme hasta los 15, esperarme hasta los 18 o los 21 años, pensar que si una niña no ha menstruado es porque no ha iniciado la pubertad o bien pensar que porque un niño no tiene bigote o barba no tiene pubertad de por medio. No. Una evaluación tiene que ser médica, tiene que ser física, o sea presencial y evidentemente aquí las consultas virtuales y a veces nos ayudan y nos orientan, no sustituye una revisión médica. Tenemos que palpar, tenemos que identificar, tenemos que pesar, medir, revisar si hay desarrollo de la pubertad, en qué fase está, revisar una edad ósea que es esta radiografía para ver los espacios de crecimiento y al final de cuentas poder determinar si hay una alteración de crecimiento, poderlo detectar a tiempo porque les recuerdo que actuar a tiempo ofrecerá mejores resultados y sus hijos alcanzarán su máximo potencial de crecimiento. Así que muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.